Tarea 1. Instrucciones. Vas a escuchar cinco conversaciones. Hablan dos personas. Las conversaciones se repiten dos veces. Hay una pregunta y tres imágenes A, B y C para cada conversación. Tienes que seleccionar la imagen que responde a la pregunta. Debes marcar la opción elegida en la hoja de respuestas. Ahora vas a escuchar un ejemplo. Hola. Llegas tarde. Ya sabes que en casa comemos a las dos y media. Contesta a la pregunta. ¿A qué hora comen? Hola. Llegas tarde. Ya sabes que en casa comemos a las dos y media. Contesta a la pregunta. ¿A qué hora comen? La opción correcta es la letra A. Empieza la tarea 1. Conversación 1. ¡Qué hambre! ¿Sabes qué hay hoy para comer? ¿Otra vez pescado y ensalada? No. Hoy tenemos hamburguesas. ¡Qué bien! Contesta a la pregunta. ¿Qué van a comer hoy? Contesta a la pregunta. ¿Qué van a comer hoy? Contesta a la pregunta. ¿Qué va a hacer el chico mañana? Mañana. Conversación 2. ¿Qué vas a hacer mañana? ¿Vienes a la excursión con nosotros? No, gracias. No puedo. Por la mañana voy a ir a la piscina y por la tarde al cine. Contesta a la pregunta. ¿Qué va a hacer el chico mañana? Selecciona la imagen. Conversación 3. Luis, en tu familia hacéis mucho deporte, ¿verdad? Sí. Mi padre corre todos los días y mi madre va mucho al gimnasio. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Nosotros, los domingos, vamos a esquiar. Contesta a la pregunta. ¿Qué hace la chica los domingos? Contesta a la pregunta. ¿Qué hace la chica los domingos? Contesta a la pregunta. ¿Qué hace la chica los domingos? Contesta a la pregunta. Pregunta. ¿Quién es el profesor de español? Conversación 4. Mira, ese es mi profesor de español. ¿Cuál? ¿El que lleva barba y gafas? No, ese es el profesor de gimnasia. Ahora, el profesor de español es el moreno que lleva barba. Contesta a la pregunta. ¿Quién es el profesor de español? Selecciona la imagen. Conversación 5. ¿Qué le regalamos a mamá por su cumpleaños? ¿Un bolso o unas gafas? Yo prefiero regalarle unas flores porque le gustan mucho. Vale, me parece una buena idea. ¿Las compras tú? Contesta a la pregunta. ¿Qué le van a comprar a su madre? Conversación 5. ¿Qué le regalamos a mamá por su cumpleaños? ¿Un bolso o unas gafas? Yo prefiero regalarle unas flores porque le gustan mucho. Vale, me parece una buena idea. ¿Las compras tú? Contesta a la pregunta. ¿Qué le van a comprar a su madre? Selecciona la imagen. Completa ahora la hoja de respuestas. ¿Qué le regalamos a mamá por su cumpleaños? 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 ¿Qué le regalamos a mamá por su cumple Gracias por ver el video.